Un cansancio cuando nos parece que entre las manos solo tenemos redes vacías. Es un sentimiento bastante difundido en los países de antigua tradición cristiana, afectados por muchos cambios sociales y culturales, y cada vez más marcados por el secularismo, por la indiferencia a Dios y por un creciente distanciamiento de la práctica de la fe. Y aquí está el peligro que entra en la mundanidad. Y esto a menudo se acentúa por la desilusión o la rabia que algunos alimentan en relación a la Iglesia, en algunos casos por nuestro mal testimonio y por los escándalos que han desfigurado su rostro y que llaman a una purificación humilde y constante, partiendo del grito de dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. Pero cuando uno se siente desanimado, cada uno de ustedes piense en qué momento han sentido el desánimo. Pero cuando uno se encuentra desanimado, el riesgo es bajar de la barca y quedar atrapado en las redes de la resignación y del pesimismo. En cambio, confiemos en que Jesús continúa tendiendo la mano, sosteniendo a su amada esposa. Llevemos al Señor nuestras fatigas, nuestras lágrimas para poder afrontar las situaciones pastorales y espirituales, dialogando entre nosotros con la apertura de corazón para experimentar nuevos caminos a seguir. Cuando estamos desanimados, consciente o no del todo consciente, nos jubilamos. Nos jubilamos del celo apostólico y nos vamos perdiendo y nos transformamos en funcionarios de lo sagrado. Y es muy triste cuando una persona que ha consagrado su vida a Dios se transforma en funcionario, en mero administrador de las cosas. Es muy triste.